Hola, buenas, los opinadores, aquí estamos, presidente de qué que tú eres, Euclidia, ahora, la asociación de interactivos de República Dominicana, mira tu amigo allá, no hay ni otro Euclidia, David, que lamentable David, lo que sucedió en las capitales, el transporte del Caribe, ¿eh? Ay, le di un balazo en la cabeza a un muchachito de 23 años, el señor Jorge Félix Castillo, de 42 años, y el muerto es Melvin Girón, oye, yo me asusté, me dijero Girón. Melvin Girón al monte. Sí, de 23 años, señores, el a Mártimo Gómez, la 27 de febrero de Santo Domingo, por un roce, señores, un tiro en la cabeza, que lamentablemente. Se cruzaron un par de palabras, Euclidia. Pero acuérdate que en el primer roce que tuvieron saliendo de la terminal de esa guagua de autobuses, se dijeron un par de palabras, Cruzado, y se acaloraron. Luego fue en el semáforo cuando se topan. Se topan de nuevo y sigue la discusión. Quedan así, usted está manejando la guagua y yo voy manejando el motor. Y comienzan. Ahí se tiran otra vez, entonces el tipo se desmontó, boom, le metió el balazo. Pero ese chofer, y atención Caribe Tour, hay denuncias de que este no es el primer caso, que es un tipo agresivo y muy violento. Reincidente. Ese chofer, sí, incluso tuvo un caso con una persona de Santiago, según me informaron. Ah, pero venga, claro. Y que un abogado, amigo nuestro, nos dio la información, que se fueron a los tribunales. Y el joven no está preso, ese chofer, porque hubo un poquito de consideración de parte de la familia, que no quería problemas de esa vaina, así vamos a conciliar. Y conciliaron. Ese chofer. Ese chofer que andaba con un arma ilegal. Ayer me acuerdo que ese abogado, amigo mío, que llevaba el caso, llamó a esa persona y le dijo, delante de nosotros, pudo haber sido el hijo tuyo. Oye. Tú ves, pudo haber sido el hijo tuyo. Nosotros también somos culpables, le dijo, de esto que pasó, porque no hicimos que se cumpliera la ley. Con un arma ilegal andaba. Un arma de fuego y un revólver ilegal. Un revólver ilegal le dio un tiro en la cabeza, así delante de todo el mundo. Ahora, de ahí. Y a trinchero en el vehículo. Usted, mire, poniendo en peligro la vida de todo el que estaba montado en esa guagua, porque si aparece un familiar de ese motorista, hermano, con un colín, lo que sea, pica a todo el mundo allá dentro. A todo el que se ponga por delante. Entonces, ese irresponsable, que me imagino que debe estar preso ya. Te voy a decir una cosa, no sé cómo compañías como esa, que también transportan haitianos a dos manos de allá para acá, de Haití, a veces, no sé si legal o ilegales. No sé cómo no supervisan a sus empleados. Ahí no hay ninguna supervisión, hermano, hermano. Yo disregula las empresas de aquí. Abrimos este teléfono para que la gente llame de cualquier parte del país y nos diga si se ha topado en una carretera con un maldito autobús de Caribe Tours. Para que usted vea cómo es que manejan esos salvajes, llevándose el mundo por delante. Me he topado con ellos en la carretera a Puerto Plata y eso es una locura. Pero alguien debe de regular a Caribe Tours. Ahí está el Intran. Ahí está el Intran. Ahí está Francesca. Ah, pero que Francesca no lo ve. Francesca no ve eso. En el centro de la capital. No, no lo ve. No lo ve. Ni se ha enterado Francesca tampoco. Ojalá que alguien pueda colgar este video y llevárselo a Francesca del Intran para que vea lo que hay. Porque ella no lo ve eso. Saludos buenas. Díganos. Adelante. Yo me topé por ahí por las Américas con un chofer que estaba dando la vuelta y yo me paré. Mi carrito una logo. Y me paré y él me rozó y dijo que el que tenía la culpa era yo. Que la que tenía la culpa era yo. Y él dando la vuelta por ahí por las Américas ahí atrás que no podía darle la vuelta ahí porque es un vehículo muy grande. Ok, estamos hablando de la urbanización de las Américas donde ellos tienen una parada aquí en Santiago. Exacto. Ok. Entonces, pero por la parte de atrás. Sí, yo sé dónde es. Sí, y yo me paré y le dejé una distancia y aún así dejándole la distancia. Te dio esta blase. Me rozó y dijo que la culpa era yo. Claro, que ellos no tienen culpa. Gracias. Pero oye eso, tú no te has montado, tú has visto que cada vez que tú vienes de Santo Domingo, vas a Santo Domingo, te topas con una guagua de esa que está en el camino. Sí, porque Jesús. Yo no sé si es que ya es un problema que hay, no reparan quizás los vehículos, que es lo que pasa. Esa compañía ha sido intervenida varias veces por por pago de. Yo venía de Santo Domingo en una guagua de impuestos. Oiga, venía en una guagua de Santo Domingo porque la terminal estaba cerca de donde yo estaba. Me dijo algo. Me monté y déjeme decirle este chín. La guagua venía sin aire acondicionado. Eso no es raro. Que mando no veníamos, me vinieron una voladora. Hola. Adóndeme un segundo, mami, mire, aquí se era un hoyo más abajo del Caribe virtual que ustedes dicen en la entrada de la Palma. Ajá. Pero una cosa es coger más de la mitad de la veía bajando. Eh, Corazán. Eso tiene más de una semana botando agua, entonces ha reducido que eso, eso está poniendo cada rato. Yo he pasado por ahí como diez veces. Eso es la 27 de febrero. Eso es una injusticia. 27. Y así está Silvio aspirando. Gracias. Pero Silvio Durán, dime tú. No. Le decía, el dueño de Caribe Tours, amigo de Danilo Full. Amigo de Danilo. Sí. Ah, porque se hizo la reunión en el 2015 en su casa de Juan Dolio. Oh. El dueño de Caribe Tours. Sí. Ese es el dueño, el dueño de que fue a la justicia por el basurero de Duquesa. Ah. También está metido en ese negocio. También. También está metido en ese negocio. Ah, pues ya, amigo de Danilo, ya dejemos esa vaina. Sí. Comentamos demasiado. Sí, sí, usted me lo había dicho antes. Debemos comenzar por ahí. Si usted me lo había dicho antes, me dice eso antes, yo me paro y no gasto saliva en esa vaina. Amigo de Danilo. Los amigos y allegados de Danilo hacen con este país. Mire, Silvio Durán, ese es ahora, ese caballero. ¿Quién es el otro? Hay otros, son tres. Que son los que hacen los que se les pega la gana en este país y nadie los toca. Eso es verdad. Vamos a esta llamada y luego a la pausa. Saludos. Saludos. ¿Cómo están esos caballeros? Bien, Javier. ¿Cómo estás? Estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno. Mira, esta tarde yo me quiero referir a que ya el Reino Unido se unió a Estados Unidos advirtiéndole a los ciudadanos que visitan este país. También. Que el Reino Unido. Ay, padre. Que tengan cuenta con los atracos, con la delincuencia. La Gran Bretaña. Los robos, secuestros y violaciones. Exacto. Entonces, es la lamentable porque ustedes saben que el turismo es la columna principal. Es la industria cinchiminea. Es la industria, eso es verdad. La columna vertebral de nuestra economía. Sin embargo, el gobierno, el desgobierno que tenemos, no implementa ningún tipo de medida que vaya a paliar o a disminuir este impacto en la economía del país. Ellos no creen eso. Por otro lado, ellos creo que los países como el nuestro deben darse, deben darse apertura, deben darse la apertura a los emprendedores. Y aquí hay que crear leyes antimonopolio. Señores, aquí hay empresarios que manejan el entinglado completo de su madeja económica. Me explico. Sí. No solamente ellos tienen, tienen una empresa, ponen una compañía de seguro para ellos resolver el asunto de los seguros. Asegurarse ellos mismos. Y de su empleado. Sí. Vigilante. Sí. Una compañía de vigilancia. Sí. Una compañía de transporte. Sí. Una compañía importadora. O sea, que cómo diablo podemos nosotros, los que estamos aquí en este país, ser buenos emprendedores cuando es un monopolio. Espérate, son dueños de bancos. Se prestan ellos mismos los cuartos. Sí. O hacen asociaciones cooperativas. Oye, es que los cuartos están diseminados, pero van al mismo cajón. Al mismo cajón. Al mismo cajón. Sí. Eso es verdad. Es decir, yo exhorto a los legisladores que hay que legislar con con una ley antimonopolio. Predicando en el desierto. Predicando en el desierto. Para que los emprendedores de este país podamos sacar este país hacia adelante. Javierlito, gracias por la llamada. Predicando en el desierto. Esos empresarios que hacen lo que tú estás diciendo del monopolio. Son los que aportan el dinero para la campaña. Nosotros no queremos que sea así, pero en este bendito país, lamentablemente, es así. Llamada y pausa. Saludos, buenas. José. Tira. David. Sí. ¿Qué tú crees de la cárcel que van a hacer de la victoria? La nueva victoria. La victoria. La nueva victoria. José. ¿Qué tú crees? Esto se arregla fácil. ¿Cómo? Esa gente no se arregla a nadie formalizando. Los niños son cuentos de camino. Ya no. Mira. Toda esa tierra va al día del estado. Ponerlo a ellos a sembrar. Doscientos y trescientos presos todos los días a trabajar. Sí. Y en la tardecita, cuando ellos lleguen, se les da una sopao sin sal. Exacto. Oye. Sí. Porque eso es lo que hay que ponerle. Una sopao sin sal. Y a las siete de la mañana, de nuevo. Mira, David, cuando esos perritos que están haciendo daño en la calle, los tigueritos, se ven con un pico, una paga, un machete. La mano ya se cayó. Porque se les rompen las manos. Así es que se arreglan. No di que no di que modernizando esto. Cállese de nueva para que ellos estén bien allá para después volver a salir a la batería. Gracias, hermano. Vamos a la pausa. Rezamos. Vamos a hablar de la iglesia. Lo que dijo el Pico Pado. Pausa, regresamos ahora.